Esta la cuna que con su alegría se coge las calles con una canción y la vida de la población somos estudiantes, muchachas que honran de buenas palestras, innovadoras que te damos cosas para los muchachos de nuestra región ¡Esto es mi tona! ¡Aufa Tuna! ¡Ole! ¡La roca la es nuestra luz! ¡Aufa Tuna! ¡Aufa Tuna! ¡Aufa Tuna! ¡Aufa Tuna! Hola, muy buenas noches. Nosotras somos la tuna femenil de la Universidad Veracruzana. ¡Oh, bravo! Hola, muy buenas noches. ¡Oh, bravo! La tanera, preciosa, yo soñosa, por permitir la tierra. La abrigina, en el tema y morirán, no conocer amor. La abrigina, tiene pena. La abrigina, no conocer amor. La abrigina, la abrigina, la gente se pone a murmurar. La abrigina, la abrigina, no conoceré. Dice que pasa la vida llorando por él, dice que pasa las noches soñando por él, llorando por él.